Quizás como entre 3-4 años, sí sé que mi primer regalo de cumpleaños, fuera de cualquier ropa y cosas así, es una caja de colores. Y ahí es quizás donde comienzo a descubrir cómo combinarlos, cómo apoyarme, las formas, cómo generar todo tipo de pensamientos a través del color. De un tiempo determinado dejé de usarlo y lo cambié por las acuarelas, por la pintura. Llevo años realmente tratando de descifrar un estilo propio. Antes combinaba muchas técnicas y una de las metas o uno de los por qué hago esto es poder generar un nuevo movimiento o un nuevo lenguaje artístico el cual las personas perfectamente puedan entender y quizás dejar alguna especie de legado. Que otras personas se sientan identificadas, no conmigo, pero sí con lo que hago y que puedan decir, yo también puedo lograr hacer este estilo ilustrativo, este tipo de tachones, de borrones, de manchas, que en algún momento significan algo y que pueden generar formas y de forma en forma pueden generar un paisaje, pueden generar una nueva forma de ver las cosas. Cuando las personas me buscan y me dicen, hey, qué chévere tu dibujo, qué chévere tu trazo, es algo interesante. Porque quizás las personas en algún momento pueden lograr comprender lo que uno está haciendo a pesar que está manchando bajo un estilo ilustrativo francés que probablemente muchas personas no conozcan, como lo es el tachismo. He logrado hacer varias cosas gracias al arte. He logrado representar marcas, instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!